Si me escucha Ye, ye, lle, ye, ye, ye... Desde At DuCAL Como me hace mi puta gracia tu chiste Vale, sale ma'guelah Lo siento Adiós la burro Ando buscando la amnesia Sal dren interpretations la Iglesia A toda ley menta cuchillo Me siento simples y brusca Soos raperos son malos Me digo, ligne bueno lo intentas Yo soy la capa de estos ejes pero no le llevo mi herencia Todos son essa cufficofiando Cabrones me siento en tendencia Armo un cacharro de yenca, un sol meñique de prensa El banco esperando la tranza, el gallo coronó la vuelta Saben que el dinero nunca descansa, por eso no se echa la sienta Deja en tiendas que atienda, si no se lleva en su merca La ley de la selva, te llevo lo suyo, le puyo machete en la pierna Pero estoy chill, chill, tranquilo, solo suspiro No ocupo mierda, lo canto, hablo con estilo Mientras destino, impurezo en mi verba Esos ojitos es karma, por eso es que ando al pilo Merece mi signo, mi esperma, castillo, una sana de treco, codrilo Mi nombre, mi casa, mi olvido, en verdad, en verdad, ni mierda te pido Auguro futuro muy malo para todos vosotros, raperos sin rango Te crees que si llevas chaqueta y la tapa más cara es igual a mi casa No tienes ni nombre en tu plaza, pedazos de perras usadas, tú crías como cebo Y lo has conseguido, la pena de Lola que no te da bola y palabra Las son las últimas barras que le dedico a tu puta cara Ya tengo echado los hechizos, cariño, he visto el futuro y el tuyo no es bueno Bendición pa' los niños, que no se lleven aprendido No todas las mujeres no son honorables, no todas no valen Lo de leal va por dentro Y mi último atesto pa' todos, aquellos que dicen que van de modestos Falsos halagos, le dice que borra a su hermano y no se escucha su concierto Le dice que vaya a temardo, que quiere colabo Le tiene ficha seguidor, compromete al cóndulo mío si viene de barrio Siento ladrones, junkies y borrachos, todas las madres que también son padres A todos los persos que siempre están presos, sangrarian, cumplió la condena La vida está rara aquí fuera pa' ellos, un beso pa' Rafi, mi tate Pa' todos los gitanos que fueran copiados Ando buscando la necia, sal de la puta de la iglesia A cogerle, meto cuchillo, me siento despido y propecia A cuchillo Esos raperos son malos, me divuelven, no lo entiendan Yo soy el más malo de todos ellos, pero no les llega la herencia No se me dan menos las cosas